El sector ferroviario de China se está preparando para las próximas vacaciones con motivo del Día del Trabajo. Se espera cerca de 32 millones de viajes de pasajeros alrededor del país. La mayoría tienen como motivo las reuniones familiares y viajes a destinos turísticos. En un intento de evitar los riesgos relacionados con la COVID-19, las autoridades ferroviarias han debido suspender o reducir la ruta de las zonas de alto riesgo. Por otro lado, se ha incrementado la capacidad de transporte en las regiones de bajo riesgo para satisfacer la demanda por rutas populares.